¿No estaba en esta dinámica una necesidad de movilidad? Es decir, ¿no se podría argumentar de alguna manera? Digo, pensando un poco como abogado del diablo, que Ebrard pudiera argumentar que era la única forma de llegar a todos sus compromisos, etc., y que se vio en la necesidad de contratar estos servicios. Pues yo creo que eso es lo que él podría argumentar y podría decir, y yo los pagué, ¿no?, en tal sentido. El asunto es que... El asunto, a ver, el asunto es muy importante por este punto. En ninguno de los reportes de gastos que presentó a lo largo de estos recorridos nacionales, Marcelo Ebrard, pues, semanalmente se hacían por orden del INE, presentó ningún dato relacionado con algo como esto. O sea, estamos hablando de que, más allá de por qué los usó, cómo los pagó, pues no tenemos el dato de que él revelara esta utilización. Es decir, hay una mentira o un ocultamiento. Así es, totalmente. Es que ese es el asunto, prácticamente, porque también si él en su momento lo hubiera revelado, hubiera chocado con la propia directriz, no solamente del presidente de la República, sino de Morena. Es decir, nosotros somos un gobierno austero que no hacemos uso de este tipo de privilegios y viajamos, entonces, de manera comercial. Pero aquí el asunto es de que, me parece que por eso él no lo anuncia, lo oculta. Y otra cosa, tampoco había necesidad de viajar. Es decir, no es que uno dijera, bueno, es que por su papel de secretario de Relaciones Exteriores, que en ese momento tenía, debía, por asuntos de trabajo, trasladarse allá, acá y acuyá. El asunto es que esto, sí, ocurrió en un fin de semana, pero no tuvo que ver con es que es algo que forzosamente tiene que hacer. Él quiso estar en estos tres, en estas tres actividades, porque finalmente también, por lo que vemos, pues ya estaba promoviendo su precandidatura a la presidencia de la República por Morena. Él quiso estar en estos lugares por moto propio. Es decir, pues no es de que algún imperativo de trabajo, de Relaciones Exteriores, le implicaba hablar con algún cónsul, etcétera, estar ahí. No, en realidad, pues fue a eventos, a mítines de promoción política de Morena y del mismo. Entonces, en ese sentido, por eso es de que no fuera algo imperativo. Y por eso decíamos, pues a lo mejor que nos explique y diga, pues yo lo pagué con recursos públicos, aunque me parece que de todas maneras sería una irregularidad en el sentido en el que fue algo que ocultó, porque sabe que no concuerda con lo que comulga supuestamente ahí en Morena. Aquí hay que hablar también, mi querido sócimo, de la empresa, de la empresa de las líneas ejecutivas, a quién pertenece, cómo se dio la vinculación comercial o lo que suponemos que es una vinculación comercial. No estamos asegurando absolutamente nada, solo estamos tratando de entender. Sí, pues en realidad solamente aparecen en los propios documentos que fuimos obteniendo, pues que esta empresa, por supuesto, Aerolíneas Ejecutivas, es la dueña de este jet que trasladó a Marcelo Obrard en este ejemplo de un solo día a tres ciudades distintas. Esta empresa, Aerolíneas Ejecutivas, se aprecia de ser la primera del ramo en México como taxis aéreos desde pues ya la segunda mitad del siglo pasado y que es cuyos dueños son los empresarios Arturo Ortega Olive y Alejandro Alonso Olivares. En realidad no hay mucha información más allá de esto, me refiero a alguna irregularidad de la propia aerolínea, pues las propias aerolíneas incluso venden como un plus el que esta secrecía, este anonimato con el que viajan las personas. Nosotros tuvimos, llegamos incluso al detalle Luis Guillermo, pero es algo que no hemos revelado y no lo vamos a hacer porque también toca a aspectos personales, pero con quién también él viajó, etcétera, quienes iban en ese jet, pero en ese sentido es algo que no lo publicamos en Contralina, no lo diremos porque me parece que aquí ya trasciende hacia el ámbito más personal. En este sentido, lo que sí es netamente periodístico es de que él estuvo viajando para hacer proselitismo en estos jets y que fueron aerolíneas ejecutivas. La otra empresa, y esta sí ha tenido por ahí algunos problemillas, es Rayet o Rajet, en realidad se escribe Rajet, pero obviamente es un juego de palabras con jet, toda vez que Luis Alfredo, Rayet Díaz, ahí sí con Y, es el dueño de esta aerolínea. Este empresario, bueno, pues él sí ha tenido problemas porque ha sido denunciado en distintos tiempos de los exenios anteriores por incluso haber dejado colgados a gobiernos de los exenios anteriores pues con los servicios que habían contratado estos gobiernos. Y de hecho, él también apareció en una serie de juicios que se dieron allá en Estados Unidos. Él apareció nombrado por algunos de las personas que finalmente fueron condenadas, encontradas culpables allá en Estados Unidos por desfalcos en el gobierno de Coahuila. A Rayet Díaz se le ha vinculado con los Moreira a este empresario. Entonces, es lo que hemos podido documentar precisamente de estos viajes en jet de Marcelo Bravo.